Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla, si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Scorpio con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, trabajo, dinero, viajes, vuestra familia, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor de esa persona a quien tu amos Scorpio, que puede ser tu pareja, un ex, un alma, llama, gemela, alguien a quien no ves desde hace mucho tiempo, vamos a saberlo todo, palabra por palabra, desde su corazón, con frases muy exactas y adivinatorias. Yo os voy a decir algo. Cuando yo he utilizado esta baraja para mí o en lecturas privadas, es completamente cierto lo que dice en cada carta, amigos. Os va a sorprender porque algún día descubriréis qué era lo que estaba pensando vuestra persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, porque es posible unirnos y estar con esa persona a la que amáis. Amigos, 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros, el 2-2-2, el 3-3, el 1-1, que muchos veis de las llamas gemelas. Tenemos sueños, portales, meditaciones, bodas. ¿Qué va a ocurrir entre vosotros dos? ¿A quién vas a conocer, Scorpio? Si acaso estás soltero o esperando a una persona. ¿Y qué vais a hacer para reuniros si es una llama gemela? Scorpio. Quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar estas iniciales para vosotros. Quiero que os concentréis. Imaginéis esa persona a la que amáis como si estuviera en las estrellas, abrazándose en los sueños o en la quinta dimensión. O que imaginéis una persona físicamente, con su personalidad, ¿qué os gustaría encontrar? ¿A qué pareja? Porque vamos a saberlo. Con las iniciales, ¿qué persona es? Scorpio. Scorpio en el amor. ¿Quién está pensando en ti? ¿Puede ser un amor secreto? ¿Alguien que se esconda viéndote, Scorpio? Scorpio en el amor. Esta persona especial, Scorpio. Y son estas, amigos míos, las iniciales. V, desde los cielos, pensemos las adversidades para estar juntos. La R, rosas, rosas, te daría yo como un caballero de copas, Piscis. La E, todas las preguntas que tú te has hecho por mí y por nosotros van a ser contestadas esta noche. La E, esperanza, quiero que tú tengas mucha fe en ti. Y la S, yo te sueño y te veo a través de los espejos. Algunos os miráis y estáis deseando recibir comunicación o ver a vuestra persona frente a frente. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros, Scorpio, vuestro número de la semana, que yo sé que puede ser parte de esa secuencia que veáis. El 11-11, el 2-2, el 10-10, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento. Vuestros guías en el amor esta semana, Scorpio. Os dan este número que voy a tomar y voy a descubrir. Porque es sorpresa para mí. El número 2, como la alta sacerdotisa en el tarot, cáncer, los sueños, la luna, el 2 de copas, el matrimonio. Tú y yo, amor, como un espejo, nos estamos enfrentando a la hora de dormir, soñándonos mutuamente y reconociéndonos. Aquí hay personas que habéis estado con alguien muy especial, con este 2, en equilibrio, en balance, como una pareja. O esperando a alguien que entre en vuestra vida. El 2, abriéndose con sueños y matrimonio. Este magnífico número, amigos. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, por suscribiros, activar la campanita, poned un like para que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Gracias por tantos comentarios, cariño y amor. Los leo todos, amigos, y me encantan. Los respondo siempre que puedo. Vamos a comenzar vuestra lectura, Scorpio. Si estáis viendo el 2, 2, 2, es una señal que vais a estar en pareja. Algunos viviendo, otros casándoos. Yo invoco a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Este 2, 2, nos abre las puertas. Es un número maestro. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de marzo, Scorpio, primera carta, casi tira vuestra tarjeta. No la he visto, amigos. Sorpresa para mí. Scorpio. No vais a creer lo que ha sucedido, como siempre, en cada lectura, porque no es cualquier carta. Es el arcano mayor número 19, con Leo, el sol presente. Una persona que sale desde el agua, tu divino masculino, porque está despierto a tu conexión. Y te estoy sintiendo, amor, la primera carta. Y yo me guío mucho por ella, amigos míos. Vais a obtener esas recompensas, las reconciliaciones. El amor contigo. Una persona que os ama muchísimo con esta carta del sol. Mirad, el número 2 en balance. Los sueños que tenéis dentro del agua que representan las emociones y vuestro subconsciente. Y vosotros sois Scorpio. Tenéis ya talentos, tones muy innatos, poderes psíquicos. Sois misteriosos. Intrigáis a vuestra persona y le despertáis toda la luz, la alegría de vivir con esta carta. Vais a tener muchos éxitos en lo material, porque están todos los girasoles brillando en esta carta del sol. Y un niño. Va a haber unas noticias, un regreso de alguien, si es que lo esperáis. O si estáis iniciando una relación con esta persona, va a ir todo hacia adelante con esta carta. Nuevos ciclos os esperan con el número 19. Hay dos dieces y un número 1. Amor mío, yo estoy riendo, sintiéndote a través de los sueños. Desearía estar contigo, abrazarte. A veces soy como un niño, soy muy infantil. Tengo toda la pureza de la carta del sol. Tus sueños ahora están vibrando y cumpliéndose con manifestaciones muy reales y esta carta. Tus sueños, como si estuviera también la carta de la estrella, amigos míos. Lo que habéis esperado de esta persona. Porque yo sé que hay momentos en la conexión de almas y llamas gemelas que no para todos despertamos al mismo tiempo. Bueno, reconocemos, pero tu persona está muy contenta y feliz y la hace sonreír muchísimo. Ilumina su vida, como este golpe tan grande del sol cada vez que se despierta. Leo, comenzando vuestra lectura. Puede que tengáis a Leo en vuestra carta astral o tu persona lo sea. O tengáis a Leo como en vuestra luna o ascendente. Leo, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana? Amigos míos, vamos a ver estrategia. Tengo la carta del emperador. Hay divinos masculinos solamente en dos cartas. Estáis esperando a alguien que se arriesgue, que esté moviendo fichas y te está mirando en secreto con esta carta del emperador. Tengo a Aries, dos signos de fuego. Voy a venir para rescatarte o recuperarte, amor mío, teniendo claro que vas a ser mía o mío. Porque yo quiero que seas mi mujer. A ver, aquí siento el establecimiento. Una persona que le gusta estar en su hogar y con todo su nido bien hecho. Scorpio. Estrategia de este emperador. Tú sabes que es una persona muy fuerte, a la vez sensible con la carta del sol, que tú le aportas mucho brillo, energía, aventura, misterio. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Scorpio, veamos, soy tu anfitrión. Voy a sacar una carta más porque, mirad amigos, mi cuerpo tiene escalofríos. Yo siento con el caballero de Pentáculos tres hombres, amigos. Mirad si esta persona está tan segura que viene para darte una declaración, llevarte con él o con ella. Algunos os iréis a otro lugar a vivir con este caballero de Pentáculos. Lo estáis esperando desde hace tiempo y os está mirando y espiando tanto como estos tres hombres, que puede ser una mujer. Todos son energías, Scorpio. Y una carta más para Scorpio. Una persona que ha trabajado también muchísimo en su vida. Es muy talentosa con este caballero de Pentáculos. Le gusta el dinero, sentir lo material. Y le encantáis físicamente. Y además hasta guarda algo. Puede ser una ropa tuya, Scorpio. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Scorpio, veamos, culpa. Tal vez te dejó o se arrepintió, se fue, miró hacia otro lado o hacia otra persona. Y yo siento que no estaba completamente seguro, que ha tenido que pasar bastante tiempo con la carta del sol, un nuevo ciclo, para que le iluminases de nuevo y encontrarte. En la base de la baraja, la carta de ángeles. Te estoy espiando, amor. Está muy presente en tu vida esta persona. Voy a hacer todo lo posible para que estés conmigo y no voy a fallar. Tengo la victoria en mis manos. Soy un gran emperador. Siempre te miro. Estoy controlando tus movimientos. Es una persona más que celosa. Yo diría que posesiva. Le gusta tener a su pareja, a ti, Scorpio, y que estés dentro de su misma red. Verte siempre. Necesita de tu contacto físico y también de investigarte, que es lo que hace con el paje de espadas. Voy a colocar a Aries en este emperador. Siento culpa por lo que te hice. Sé que ha habido lágrimas entre nosotros dos. Posiblemente hay relaciones que hayan estado ocultas con esta carta de culpa. Tú te hayas sentido así, Scorpio. No es hora de que cargues sobre ti con las responsabilidades o con este equipaje que ha podido tener esta persona. Si él se ha separado o se fue de tu lado, mirad qué regreso tiene. Con la carta de ángeles tan benditos, vuestros guías espirituales y este caballero de pentáculos que yo amo tanto. No lloréis más porque tu persona está al otro lado, está riendo, está disfrutando de la vida. Y es lo que quiere que tú hagas, al otro lado de su espejo. Espejo tanto como esta pantalla de un ordenador, de una tablet o de un móvil. Te espío, amor. Soy un paje de espadas, acuario, libra y géminis. Me encanta cómo eres físicamente, porque ya veis, es un caballero muy elegante y distinguido. Alguien que podría tener bienes y estar muy asentado en la vida. Pero necesito investigar todo lo que estás haciendo. Si estás con otros, no me gustaría que estuvieses con otras relaciones o mirando a otras personas, porque yo soy tu emperador o podría ser tu esposo o tu pareja muy firme. Yo quiero que estés conmigo. Te analiza demasiado, Scorpio. Y tú tal vez, con tus dones psíquicos, sabes que esta persona anda detrás de ti con un perfil verdadero o falso o te ronda a través de las calles o trabajos. Aquí está, dispuesto para lanzarte palabras. Acuario, libra y géminis en esta carta del paje de espadas. Los ángeles están con vosotros. A veces, amigos, y casi siempre, sobre todo si son llamas gemelas, puede ser un viaje difícil. Por eso vuestros ángeles, arcángeles, os mandan mensajes a través de los sueños, de la intuición, de que recojáis plumas, de que veáis muchas aves, de tantos números y sincronicidades, porque no existen esas casualidades, sino estos mensajes que se van repitiendo para que vosotros creáis en vuestro amor, en lo que sois y en lo que habéis venido a hacer también con vuestros propósitos de vida. Os acompañan. Esta intervención espiritual con la carta del sol la habéis pedido para esta persona o para vuestros negocios, carrera, estudios, familia. Los necesitáis y os van a seguir alumbrando. Anfitrión, amo el caballero de pentáculos, amigos míos. Sé que él se considera tu persona, hombre o mujer, con una energía muy masculina, como veis. Aparece prácticamente en todos hombres. Muy elegante, es caballeroso, le gusta seducir a las personas, conquistar, a veces alardeado de lo que ha tenido. Puede ser incluso con el paje de espadas un poco arrogante, pero en realidad tiene su moneda alzándola hacia los cielos en un caballo muy seguro de sí mismo, todo lo que quiere ofrecerte. Aquí estoy, amor, con mi corazón, mi cuerpo y me he vestido para mí y para ti, porque soy también muy presumido. Pero no te olvides de que en mi cara he olvidado mi rostro para acordarme y poner la tuya y nuestra V de victoria. Y además tengo alguna lencería o ropa que también me gusta que te uses o te pongas, me gustan los juegos secretos entre tú y yo y que podamos disfrutar. Es una persona muy picante la tuya, Scorpio, tú lo sabes, le gusta mucho estar íntimamente, sensualmente, se siente muy atractivo y joven a pesar de que pueda tener años. Él cree o ella que todavía pueden seguir seduciendo y es a ti a quien quiero conquistar. Mirad cómo está esta persona, siempre se está mirando, estrategia, anfitrión, espiándote, está cerca de ti y llegando con este caballero. Va a haber muchas declaraciones y mensajes, siento que serán a través del teléfono muchas de ellas, como hace este paje que está mirándolo, pero cuando tenga que hablar más de sus sentimientos y de relaciones va a hacerlo cara a cara, se enfrenta a lo que quiere esta persona. Virgo, en el caballero de pentáculos y también tiene influencia de Leo, mucho sol en esta lectura y como ya habéis visto no hay demasiadas cartas, pero los himnos de fuego están brillando. Y vamos a saber, Scorpio, qué es lo que esta persona quisiera decirte desde su corazón, qué es lo que quiere decirle esta persona a Scorpio. Sorpresa, ocho de bastos, Sagitario, hay mensaje para vosotros, puede ser un whatsapp, un email, una llamada. Lo primero que va a hacer, te está mirando tanto en el móvil que necesita hablarte. Y esta carta, incertidumbre, ha habido bloqueos entre vosotros o no le habéis contestado, intimidad. La carta del mundo, si estabais separados por distancias u otros países. Arcano Mayor, número 21, el mundo, Capricornio, Saturno, nuevos ciclos, se abren con estos dos dieces y repetíamos en la carta del Sol, 19. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Y si no, amor mío, tú eres mi principio y el final eterno de mis tiempos. Con la carta del mundo, amigos, en lograr todo lo que queremos, intimidad. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Soy tu caballero de pentáculos, tú sí que me entiendes, amor mío. Y además sabes tocarme delicadamente para poder estar contigo. Hasta ahí puedo decir, amigos, incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Algunos no habéis respondido a esta persona alguna vez, pero entiendo que lo has hecho para sanar y para avanzar. Sorpresa, mira lo que estoy haciendo a través de mis móviles y las tabletas. Estoy escribiendo tu mensaje. Voy a hacerlo, sagitario, de nuevo. Y tengo todos los signos de fuego, amigos. Va a haber un mensaje, una sorpresa que tú no esperabas de esta persona que te está vigilando, no solamente con este paje, porque el caballero de pentáculos está desde una colina, un lugar muy específico para poder verte bien. Y voy a poner Capricornio en la Carta del Mundo y a saber algo más con el tarot. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses, puede ser un consejo. Voy a triunfar contigo, a darte la copa de amor. Te quiero, amor mío, más de lo que tú pudieses imaginar. A veces me he llevado por el mundo material, por mis deseos. También soy un gran conquistador con este caballero, pero ahora tengo toda la pureza con este as de copas para vencer y llevar a mi amor, que eres tú, a mi terreno. Amigos, es una persona decide al mago. Amigos míos, hay muchas noticias. ¿Creéis en la ley de Asunción? En lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio? Imaginación. El poder crear en este mundo lo que nosotros queríamos. Y nos dio un mundo inmenso a muchas personas y nos hizo amor en sí mismos. Este mago representa esta ley de Asunción, este número uno. Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio, un arcano mayor. Tras el loco llega él porque es alguien decidido, con experiencia, que tiene mucho poder o que lo cree. Que puede tener gente trabajando, que sea una persona muy inventiva, que tenga bastante resolución para solventar conflictos con esta carta del mago y la del emperador. Amigos. Y además llega con estos triunfos y muchas golosinas. Amor mío, yo tengo recuerdos tuyos en los cajones, en mis mesitas de noche, hasta tu fotografía. Y con esta lámpara o esta linterna, yo te busco entre las sombras y puedo crear mi realidad. Practicad la ley de Asunción como hace el mago y creed en que estas latas de amor pueden ser para vosotros. Porque si hay alguien que os ama, están las lecturas, amigos míos. Hay muchísimas cartas. Vuestros guías y ángeles os lo dicen. Y además, amor mío, vamos a compartir camisatas o vamos a tener armarios que abramos los dos y sea nuestra ropa. Hay alguien en secreto que está oculto, como este mago, haciendo todo lo que debe de hacer, con mucha destreza, porque lo sabe, para estar contigo, el mago. Mirad cómo está. Me haces a veces ser tan infantil, un niño, pero en realidad soy grande, amor. Contigo parece que soy un principiante. Tú le has enseñado muchísimo a esta persona, Scorpio. Y esto es lo que quiere. Voy a colocar aquí Virgo, Géminis, en esta carta del mago. Y luego Mercurio se vuelve a repetir, amigos, porque va a haber mensajes. Y amor, desde hace tiempo, tal vez yo me fui y no supe decirte lo mucho que te quería. En seis de bastos, amigos, estoy hablando de Leo de nuevo. En las de copas como vosotros, Cáncer, Piscis y Scorpio, te quiero como la primera vez que nos vimos. Por eso me iluminas como en ese sol y yo cada vez que me levanto veo esos rayos que me inundan la cara. Y estoy llegando con este hámster, amor, hecho una especie de magia. Lo he convertido en un ratón gigante, porque quiero llegar venciendo con todos y para todos y llevarte conmigo a mi casa, a mi espacio, a mi lugar. Y voy a traerte ositos de gominola. Pueden ser algún postre, un bizcocho, un dulce, una magdalena. Decidme, Scorpio, qué dulces os gustan o si esta persona os ha regalado alguna vez algún tipo de dulce que sea de comer, preferiblemente, porque viene armado con muchos regalos. Creed en vuestra intuición, porque mira cómo está esta chica. Va a vencer a todos, a los oponentes, lo que se muestre. Si hay separaciones, lugares diferentes, donde estéis religiones, no le importa a esta persona. Yo lo que quiero es entregarte muchos mensajes a través del Espíritu Santo, como en este ház de copas, que sean copas de muchos colores. Vamos a hacer festejos con neones, que hay aquí, unos fucsias muy inspirados, de donde yo saco una naranja, donde está muy contenta esta lata de amor y yo voy a compartir contigo mi vida, la espiritualidad de esta copa, de mi amor me has puro. Mira, lo estoy mirando desde hace tanto tiempo, amor mío. Es que quiero que miréis, Scorpio, literalmente lo que está viendo vuestra persona. Estoy mirando hacia mi amor, hacia el haz de copas. Algún día esta persona te amó muchísimo, Scorpio. Algunos vais a estar en una relación maravillosa con este haz y con todas las cartas que yo tengo aquí, con mucha intervención divina. Y otros vais a volver a empezar vuestra historia de amor con esta lata, muchos zumos de naranja o de fresa. Mirad cuánta victoria, qué hermosa, amigos míos, os lo he dicho, una V. Hay un 5 que forma aquí, una V como el caballero de Pentáculos. Os lo voy a enseñar, porque esto solo sucede cuando se hace una lectura. Mirad qué hace este caballero, cartas diferentes, amigos. Y aquí hay una V, una V que se repetía al principio. No estoy dispuesto a que nadie me arrebate lo que yo quiero, a mi amada, a mi esposa, a mi esposo, a mi novia, a mi chica. O puede ser una persona que tú estés sintiendo, Scorpio, que te quiere mucho o que a ti te gusta. Aquí tengo yo, amor mío, la fortuna de estar contigo y de haberte conocido, de quererte tanto. Scorpio, decidme en comentarios quién es esta persona, cuánto amor viene con vosotros. Va a haber muchas declaraciones y os lo digo directamente cara a cara. Os va a pedir que empecéis a salir juntos o que sigáis y que quiere compartir esa vida. Va a adelantarse hasta su tiempo. Sabe que no corre riesgos, que vosotros le amáis mucho también como este as que es compartido. Y estos ositos de gominola, que son para vosotros los dulces y decidme qué es lo que coméis y qué os gustaría que os regalasen. Muchas gracias por estar, Scorpio, en nuestro canal. Activad la campanita, suscribíos, ponedme todos los comentarios que deseéis. Quiero que mantengáis esta sonrisa como esta chica, como la del mago, como ese hombre que estaba sonriendo en esta primera carta, Scorpio. Es que a veces tengo que parar porque, mirad, amigos, los dos están riendo en estas cartas donde aquí hay mucha pureza. Hay un niño y aquí hay una niña que se encuentran definitivamente en este momento. Algunos hasta sois almas ya más gemelas con estas cartas tan hermosas, espirituales y en tanta bondad que tenéis los dos. Si cometió errores, tu persona también te va a pedir perdón con la carta de culpa. Decidme, Scorpio, todo lo que sintáis y lo que esperáis recibir. Muchas gracias a todos, os quiero mucho, lo sabéis, os mando bendiciones, besos, abrazos, que seáis muy felices y que compartáis todo este amor con esta persona o con la que llega a vuestra vida, con vuestra alma, la llama gemela y que seáis conscientes de que sí podéis tener esta gran copa y esta gran lata, amigos, que muchos la tenéis hasta en el frigorífico o en vuestra cocina y os la estáis bebiendo. Pues pensad que ahora lo compartís con esa persona que amáis. Gracias a todos, nos veremos en las siguientes lecturas y que paséis una feliz semana y sonreír. No dejéis nunca de reír y de tener esa parte infantil de los niños, de curiosidad, de idealismo, porque conseguimos nuestros sueños. Gracias, Scorpio.